Y ella es Natalia Saez, que está con nosotros aquí en Mujeres, es una artista. Viene a compartir con nosotros pues su nuevo tema, de que de verdad nos parece interesante y ya queremos escucharlo. No está en Panamá, ¿eh? Natalia. Estamos cruzando el mar, está en la península ibérica. Está en España. Sí, por Barcelona. ¡Uy, qué rico! ¿Cómo está mi reina? Bienvenida a Mujer, buenos días. Gracias, gracias por recibirme aquí, buenos días. Acá ya son las 4 de la tarde, así que por acá ya otro momento totalmente distinto. Buenas tardes para allá entonces. Exacto, buenas tardes por allá o buenos días por acá. Sí, hola. Mi reina. Queríamos saber un poquito de ti, sabemos que tocas varios instrumentos que aquí has comenzado tocando en distintos lugares de Panamá, como el casco, como mentiritas blancas que voy a decir el gol porque me encanta, yo voy a merendar ahí siempre. Con Carolina tuvimos uno de nuestros primeros dates ahí, cuando ni siquiera éramos nada, éramos amigos. Éramos súper amigos. Éramos súper, bueno, súper amigos, nunca fuimos súper amigos, pero éramos amigos y fuimos a merendar ahí. Así que, bueno, queríamos saber un poquito de tu historia, de cómo es que terminaste en España, de tu pasión por la música, que nos cuentes un poco. Está bien, está bien, ha sido un proceso, la verdad, desde pequeña nací cantando, o sea, todo el tiempo me ha gustado cantar desde muy pequeña, ha sido mi pasión. Y veía con mis papá, siempre me impulsaron en todo, veía con mis papás videos de artistas grandes como Alano Fernández y más personas en vivo, Michael Jackson. Y desde ese entonces, como yo los veía en la tele y era, wow, eso es lo que yo quiero hacer desde muy pequeña. Y entonces, a lo largo del tiempo, fui yendo a otra dirección porque no era tan impulsado ser cantante. Entonces, entonces me fui por otros lados, al final, hasta que el año pasado, al final llegué a la conclusión de que nada más me llamaba la atención, aunque tratara. Y en Barcelona encontré una carrera de producción de música que me llamó mucho la atención. Y ahorita vine acá a hacer los exámenes de admisión, igual a todos, ¿sabes ahí? Y de esta carrera, mientras compongo mis canciones porque... De fondo las estamos escuchando, Natalia. Exacto. De fondo, mientras... Sí, sí, mientras de fondo estamos escuchando tus canciones. Ah, bueno, eso soy yo, mis canciones. Ya tengo ganas de darle un beso a Carolina y todo. O sea, ¿sabes qué, Natalia? Yo quisiera saber, o sea, cuando tú dijiste, ¿sabes qué? Yo me quiero ir por este camino de ser cantante y demás, porque te digo una cosa. Acá nosotros soñamos y toda la vida amamos el tema de ser artista, cantante y todo esto, pero no tenemos la voz. No, yo cuando ella... Entonces, ya ahí estamos acabados. Sí, cuando ella dijo, yo miraba a Michael Jackson y quería... Yo también, yo miraba a Michael Jackson y cuando quiero hacer algo de Michael Jackson me golpeo con la pared, no puedo cantar nada, hago dos pases de baile, rompo el espejo. Yo quisiera saber cuándo descubriste, pues, que tenías ese talento y si tomaste algún curso, aparte, pues, de los que nos acabas de mencionar, que te ayudara más para el tema de la voz. Sí, desde pequeña siempre fui como que tomando cursos de canto, porque mucho es, y trabajarlo no es tener la voz, sino también como... Como, pues, la técnica es muy importante. Entonces, sí me metí en la escuela, por ejemplo, siempre me metía en los talent shows, en donde sea, en realidad canto. Y así fui, hasta que el año pasado, a finales me decidí, porque estaba estudiando otra cosa completamente distinta, ingeniería industrial, y entonces... Eso pasa. Que no, que no era lo mío. No, yo me lo imaginaba construyendo cosas mientras canta y todo, era un gran momento. Y te hago una consulta, ¿tu familia te apoya? Porque a mí, yo he visto muchos casos, como el que tú dices, de que por ahí, por temas de familia, a uno le toca estudiar otra carrera, porque tu familia por ahí no te da el apoyo que tú quieres o que tú necesitas, pero sin embargo hay gente que igual decide tomar los caminos del arte en este caso. Pero, por lo general, el caso de estudiar algo totalmente diferente es, por ejemplo, no sé, mi familia paterna, materna, siempre tuve un bufete de abogados, y quieren que yo sea abogado, pero mi pasión es cantar, y uno comienza con la carrera hasta que puede ir por otro lado. ¿Cómo es en tu caso? En realidad, yo me siento muy afortunada porque mi familia siempre me ha bien estado. Lo único que les importa es que me vaya bien y que les meta dedicación a las cosas. Eso es lo único que siempre me han impulsado a hacer, pero sí me apoyan, que haga lo que me gusta, siempre. Dedicación, y no solo mis papás, sino que mis hermanos y mis hijos, mis hijos, han sido muy buenos conmigo, que me están apoyando, son muy buenos. Belleza. Qué bueno, Natalia, me alegro muchísimo, la verdad es que tienes un regalo de la vida, porque no hay nada más lindo que poder encontrar sus sueños, y más aún cuando tu familia te apoya, pero no solamente te quedaste en el canto, sino que también empezaste a componer, y yo te quiero preguntar, ¿cómo nace esa pasión en ti de empezar a componer? Porque a mí me encanta cantar, pero... La tienes que escuchar cantarla, Natalia. O sea, a mí me encanta cantar, obviamente no canto como tú, pero... Mira cómo canta, es para... Pero, pero ya al momento cuando entras a componer, ¿cómo nace eso en ti? A ver, también ha sido como que desde que era más pequeña, pero no me había dado cuenta hasta más adelante, que particularmente cuando me siento como que mal o triste, lo primero que me nace es cantarlo, literalmente. O sea, lo que me nace es cantarlo, y me he dado cuenta que cuando me siento muy triste, me ayuda mucho como de agarrar la guitarra, y no solo cantar cualquier canción de otra persona, sino que componer, como si me siento de una forma, por una situación en específico, empiezo a componer sobre esa situación, y lo saco todo, y siento que es un gran alivio. No, mira, es que hermosa... No, no, pero escucha, ella transforma un sentimiento como la tristeza, en una musa creadora, inspiradora, o sea, tú pasas de un sentimiento triste, yo imagino que tú empiezas con la tristeza, agarra la guitarra a componer, y cuando terminas de componer, o cuando pasas ese proceso creativo, no solo sacaste todo, sino que creo que ese sentimiento triste se transforma en hasta alegría, tal vez porque acabas de crear una pieza y algo que es tuyo. Tienen la música ya. ¡Quién pudiera! Y ahí es donde de repente se diferencia una pieza de otra, porque hay canciones que tú dices, pero es que la siento, o sea, me llega, y de repente es eso, que nace de un sentimiento real. No es de que, bueno, hoy me toca componer, ¿verdad? Tengo que hacer algo, déjame que me invento. No, sino que es algo que estás viviendo y como lo sacas, créeme que eso se transmite y se siente a través de la música. Y de hecho, algo muy bueno que también han dicho, por ejemplo, la canción que están poniendo, si no me equivoco, Basta, esa canción es una que nace como del deseo de como parar de pensar en lo que dicen los demás, porque a veces como llega a la cabeza y también hay que como que tener confianza en uno mismo. Y esa canción la escribí por lo que ya les dije, era lo que sentía en el momento y como que me ayudó a aliviarme. Y me han dicho que esa canción también les ayuda, amigos míos, que las escuchan y dicen, de verdad, ellos entienden lo que estoy diciendo en la canción y que de verdad les llega y que los hace sentir mejor también en esos aspectos. Y es muy lindo también poder como transmitir lo que siento y ayudar a las personas a través de mis canciones. A mí me encantó el nombre Esperándote para el Café. Eso suena interesante. A nosotros que somos cafeteros. A Carolina nos mira con cara de, ¿no hay té o chocolate caliente? Nosotros no. A mí me gusta tu melodía. Natalia, ¿nosotros podemos encontrar tus canciones en las redes, en YouTube? No sé dónde las tienes, pero para escucharlas. Más que nada están ahorita en Instagram y en YouTube. Por ahora, este año o el que viene, estoy ahí como para sacarlas en Spotify, en todo. Súper. Trataré de hacerlo yo misma sola, pero sí, apenas se pueda, quiero sacarlas por Spotify también. Buenísimo, Natalia. La verdad que es muy lindo hacer estos recorridos. Nos encanta la gente que va por sus sueños. Acá siempre fomentamos eso. Carolina tiene un espacio donde motiva a la gente a ir por lo que le gusta. Con Sara vivimos diciendo lo mismo. Y si tienes el apoyo familiar más todavía, y más cuando eres panameña que se va afuera a buscar su sueño, porque por ahí aquí no tenía la posibilidad de desarrollarse más sobre una materia artística. Aquí nos falta formación artística en varios campos. Muchísimo. Y es buenísimo que puedas ir a buscarlo afuera para seguir enriqueciéndote. Así que desde aquí te apoyamos, te felicitamos. Sí, felicidades. Y fomentamos que la gente te busque en YouTube también, en Instagram, para poder escuchar. Yo lo voy a hacer porque tu música me está gustando y quiero escucharla en casa tranquilo. Yo estoy relajada. Si le dan valor, producción que le dé valor. Mira, mira cómo sube. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Nos quedamos escuchando tus canciones aquí. Cuídate. Gracias. Cuídate. Por recibirme. Cuídate. Saludos hasta Cataluña. Cataluña, qué lindo lugar donde está. Saludos. Las comidas, la tristura. Tú sabes que Cataluña es de las ciudades con más cultura de todas. Hermosa. Escuchemos, escuchemos. Vamos a un cambio comercial. Escuchando esta hermosa melodía y volvemos con más mujeres. Muchas gracias. Basta, basta. Basta, basta, basta. Basta, basta, basta.